Este buque cuenta con un sistema de puente integrado, lo cual significa que tenemos cinco consolas de ese sistema, con el cual todas las ayudas a la navegación y todos los sistemas de medición que utilizamos para navegar la unidad por aguas seguras se encuentran interconectados y comparten información. Lo que nos permite tener en todo momento y de diferentes maneras la información necesaria para navegar el barco. Después para este lado está la unidad de timón, tenemos sistema de timón automático, que hace que con este sistema el buque pueda ir solo llevando los puntos que se le programan y para aquella zona tenemos toda la parte de sistemas de limpieza exterior y verificación de alarmas sonoras para mantener la navegación. Desde acá tenemos la ventaja a través de estas pantallas de ver cómo está toda la configuración eléctrica de la planta compulsora del barco. Acá podemos arrancar, prender bombas, mover válvulas, cerrar interruptores, abrir interruptores. ¿El sector de incendio cuál fue? El sector de incendio fue sala de máquinas, lo que estaban filmando recién. ¿Cuál veníamos recién? Ahí abajo. Estamos ahora en la cubierta 2. ¿Y todo esto es nuevo? Estamos dos cubiertas más arriba que los generadores. El incendio se generó en los generadores principales. ¿Y todo esto que ven acá es nuevo? Lo único que ven del buque original, digamos, es de la cuaderno 84, es donde está habitabilidad, donde están los camarotes, hacia prueba. Esa es la chapa igual del barco, la original de Finlandia. Lo que se hizo fue volver a cablear todo, luminarias, mobiliario, lo que son camas, taquillas, todo nuevo. Pero la chapa es original del barco. Se hicieron dos trabajos muy importantes. La primera fue probar la propulsión del barco. Estuvimos ajustando todo el tema de propulsión con los ingenieros a bordo. Y el segundo tema que se tocó muy interesante fue la llegada del helicóptero de la Armada del Siquín, que aterrizó por primera vez acá en la cubierta de vuelo, probando el sistema de deshielo que tenemos. Hicimos la prueba del de-icing y pudimos sangararlo en la parte de Babor, detrás de esta cortina. Así que por suerte salió todo bien. Del Irizar anterior a abril del 2007, a este Irizar, ¿hay diferencias sustanciales? Sí, hay diferencias en cuanto al tamaño de la cubierta, en cuanto a la capacidad del barco, de cantidad de personas a bordo. Hay diferencia en la cantidad de laboratorios, en el sistema propulsivo. Hay varias diferencias. Obviamente toda la parte electrónica es nueva y de última generación. Todo es nuevo, de última generación, con equipos importados, de primera línea, y instalados, calibrados por gente acá de Tandanor e industria nacional. ¿Cómo pone este barco en relación a otros que cumplen funciones similares de otras partes del mundo? No, a primer nivel. A primer nivel.